Hola, soy el Capitán Garcio de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias por estar una semana más aquí conmigo y si me está viendo con un quesito, unos piquitos, un jamoncito entre las manos, te recomiendo cariño que lo dejes ahora mismo. Quita tus manos, sus zarpa de ahí, porque viene el capítulo en el que vamos a hablar de la alimentación y del deporte y de que tienes que dejar de comer chocolate, cariño. Eso es una realidad para ser un artista. Primero de todo, yo quiero aclarar que este capítulo es para que tú seas un artista, pero también para que tú tengas salud. El conocido término healthy está muy de moda ahora llamar las cosas por el inglés. Primero de todo en la salud, porque si no, tú no estás saludable, tú no puedes cantar, no puedes actuar, no puedes hacer nada de lo que te propongas a ser un mamarracho vegetal. Son dos pautas muy sencillas. Muévete una mijita de deporte, una mijita aunque sea un paseíto. Y luego en la dieta se vas a hacer todo un poquito equilibrado, ¿vale? Si comemos un poquito de carne, lo acompañamos con verdura. Si un día me he pasado, me he comido una croqueta frita, pues intento por la noche comerme un tomatito picado, nada más. También te recomiendo que haga fusión interesante para no aburrirte comiendo, cariño. Por ejemplo, lo salado y lo dulce está muy rico y está infravalorado, cariño. Con esta mezcla no quiero decir que tú te vayas a hacer una ensalada y le derrita un huevo kinder encima, no, cariño. No, pero un chorroncito de miel. De toda la vida, las fusiones en el arte ha sido una cosa muy interesante y nosotros lo vamos a aplicar a la comida. Por ejemplo, la música. ¿Qué pasa cuando fusionamos el flamenquito con el soul? Maravilla para tus oídos. Si eres pintor, eres pintriz. ¿Qué pasa cuando tú fusionas la pintura, los colores con un elemento? Tipo, llenamos un globo de pintura, lo amarramos al lienzo y lo explotamos con un dardo como sale en la película de Princesa por sorpresa. Maravilla para tus ojos. O en el cine, la fusión drama-comedia funciona mucho. Eso sí, tienes que tener cuidado porque es muy difícil, las dos disciplinas, pero tú tienes que hacer que la gente llore cuando tú quieras que llore y que se ríe cuando tú quieras que ría. Porque si tú lo que estás haciendo es un chiste y la gente llora, la cosa va mal. Te tendría que dedicar a otra cosa. Entonces vuelve al programa número uno de Garfio y sigues todo mi plan, pero aplicando la otra cosa, griño, porque te has equivocado claramente. ¿Vale? Y ahora yo lo que te voy a hacer muy generosamente es cantarte mi dieta en el número musical de hoy. Así que coge boli y papel porque te voy a decir lo que puedes y lo que no puedes hacer, cariño. Dentro vídeo. Me gusta la gamba, me gusta el chipirón, me gusta la sardina y me gusta el buquerón. Me gusta lo caliente, me gusta lo frío, me gustan las sopitas y me gusta campos fríos. Come de cuchara y de tenedor, pero no te comas un bocata salchichón. Evita los fritos, evita las grasas, evita sobre todo el aceite de parma. Sal a caminar, sal a pasear, pero en la cocina quítate la sal. No hacen falta dieta, solo un equilibrio que a ti te mantenga hecho un pincelillo. Sigue mis consejos y ya me contarás los followers que tienes. Nada más empezar, porque la dieta Garfio es de lo mejor. Y no te olvides que las sardinas tienen mucho Vegatrix, son buenísimos para todos. Y eso sería básicamente los consejos que tienes que seguir a la hora de tener una buena alimentación y un buen hábito saludable. Cariño, este paso no te lo salte, ¿vale? Si un día te da la picada y te come una patata frita, vete a correr al parque en lugar de a pasear. ¿Me entiendes lo que te quiero decir del equilibrio y la fusión entre lo que está bien y lo que no está bien? Ahora, te recomiendo que comas healthy por lo menos, por lo menos un 90% del tiempo de la semana. Si tienes duda, te recomiendo que te vuelvas a ver el capítulo del maquillaje y del estilismo para que comprendas que todo va ligado. Todo va ligado, todo tiene sentido y tienes que hacerme caso. Me está llamando mi madre, disculpadme. ¡Mamá! Cariño mío cielo, que estoy grabando ahora mismo con la cámara puesta y el micrófono enchufado. Espérate un momentito, cariño, que te voy a poner el altavoz para que todo el mundo te oiga. ¿Plato? ¿Qué? ¿Te llamo después o qué? Llámame luego porque estoy grabando mi programa de Garfio. Oye, pero es que me tiene una cosilla muy preocupada, chato. Ay, cuéntamelo, cariño mío. ¿Qué te ha pasado? No, a mí no. Lo que te pasó a ti es que me dijiste que te subió el azúcar. ¿Y qué? Yo eso no me cuadra, que con una mandarina te suba azúcar. Sí, mamá, me lo dijeron los médicos. Ya lo hablamos detenidamente, tú no te vayas a preocupar. Pero me subió el azúcar por una mandarina, esa sí, porque yo mi dieta la llevo equilibrada. Bueno, dime cuánto te llamo entonces. Vale, en cuanto yo acabe te pongo un WhatsApp. ¿Mamá? Mi madre ha llamado a otra persona mientras hablaba conmigo. Ha sido muy reveladora esta llamada. El otro día perdí el conocimiento por un subidón de azúcar. Pero no os penséis que es porque me expongo un púho a Nutella o algo. No fue una mandarina que me la jugó. Porque yo estaba malo porque hasta lo más grande se pone malo. Y yo tenía mucha fiebre. Me comí una mandarina pensando que iba a tener vitamina. Y la mandarina te sube el azúcar instantáneamente. Que me pasó que me descompuse, me caí redondo al suelo. Me ha venido genial en este programa. Gracias, mamá, por tu consejito. Si tenéis fiebre, no comáis mandarina, cariño. Porque os va a dar un vaído. Que luego os vaya a despertar diciendo, estoy soñando. ¿Quién es esta señora que me está agarrando? Y vais a estar hecho un mamarracho en el suelo. Con este consejo nos despedimos. Cariño, muchas gracias por haber estado aquí. De verdad, no te saltes este capítulo. Es importante tu salud, tu lamentación. Y nos vemos la semana que viene. En un programa muy especial en el que vamos a hablar de tus raíces. De cómo tienes que tener presente de dónde viene. Y para ello vamos a tener a una invitada muy especial. Una amiga mía de la infancia. También trabajadora de los estudios Disney. Actualmente trabajando en los musicales de Madrid. Ya he dado muchas pistas. Agarraos de mi garfio fuertemente. Y no me soltéis porque os necesito para seguir viviendo. Un beso enorme. Os quiere Garfio.